El Grupo Estudiantil Fuerza Juvenil Dominicana, FJD, mediante documento emplazó a la Alcaldía del Municipio de San Francisco de Macorís para que el Cabildo busque solución a la malla colocada en la parte frontal del recinto UAS en esta localidad. Luego de una larga espera de que se corrija la conversión en corral de nuestro recinto universitario con la colocación de un muro y una verja frente a la puerta principal de manera unilateral y discriminatoria en fecha del 21 de febrero, nuestra organización envió una carta a la presidenta de la sala capitular con copia al alcalde, al gobernador y al director del recinto. En la misma establecíamos que la colocación de una barrera que impide el paso a la salida del tránsito en el recinto es una violación a nuestro derecho de la libertad de tránsito y la seguridad personal de los estudiantes y por demás una provocación inaceptable hacia lo estudiantado. Otorgan plazo a las autoridades de tres semanas para ofrecer solución de lo contrario. Estarán reclamando en otros escenarios lo que entiende vulnera sus derechos como estudiantes. En tal sentido estamos dando un plazo de tres semanas para que sea abierto un paso peatonal frente a la puerta principal del recinto y se coloque un semáforo con un sistema de señalización de zona universitaria y reductores. Entre otras premistas, la seguridad de nuestros estudiantes con alguna deficiencia física en lo que viven en el entorno y los profesores y empleados en sentido general. Responsabilizamos al alcalde y demás autoridades de la consecuencia que pudieran ocasionar la desacertada medida en contra de la familia universitaria. También hacemos un llamado a la sala capitular para que corrija la situación de igual manera que se hizo en la avenida Libertad. Así evitaríamos unos males mayores. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.